¿Empezaste a tocar saxofón? Mirá que fácil es tocar canciones sin leer partitura Y adquirirlo es muy fácil Entrás a saxoseba.com Una vez que estás adentro ves todo el material que hay Para saxo alto o saxo tenor Vamos por ejemplo a seleccionar saxo alto Vamos a entrar en la sección de saxo alto Donde hay muchísimos cancioneros Por ejemplo ahora vamos a elegir este De volumen 2 Este cancionero se abre, tiene toda una descripción Haces clic y podés comprar sencillamente